Nos quieren hacer aparecer como que somos herodes casi, que no queremos a las niñas y niños. Eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido, pero tenemos que cuidar que el beneficio sea el más grande. Entonces, en este momento seguimos priorizando a los grupos de edad que tienen el mayor riesgo, como lo definimos desde el 8 de diciembre de 2020, cuando presentamos aquí el programa de vacunación. Y esto es exactamente compatible con lo que hasta este minuto recomienda la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Y si ustedes revisan los planes o las estrategias de vacunación de la mayoría de los países, van a encontrar la misma lógica técnica. Ahora, un último elemento, el jurídico. Efectivamente, esta intención de desvirtuar, de pervertir, de sabotear las estrategias de salud pública o las políticas de interés colectivo por personas en lo individual, tiene doble componente. Hay una parte que quiero volver a destacar, como lo hemos hecho muchas veces, nos parece completamente legítimo. Una mamá, un papá, un abuelo, abuela, cualquier familiar que vea a su hijo de manera directa y dice yo quiero que mi hija, mi hijo estén protegidos. Totalmente legítimo, entendible, es un sentimiento natural, muy noble. No tenemos nada en contra de eso. Lo que sí nos parece muy lamentable es que haya grupos de oportunistas que por razones económicas o por razones políticas o por lucimiento estén cazando prácticamente a personas que tienen ese noble sentimiento, familias, para estarlas estimulando a hacer estos amparos y llegar a resoluciones judiciales. Gracias. Gracias.